Puede ser de que usted se movilice en taxi con frecuencia a lo mejor. Si es así ponga mucha atención, porque desde ahora va a poder pedirlo desde su teléfono inteligente. Así es, y es por eso que queremos tomar contacto con Catalina Concha, que no sé si habrá pedido un taxi a través del teléfono inteligente para estar en el lugar donde está, pero sí nos va a contar cómo funciona este sistema, Cata. Hola Germán, buenos días. Nos movilizamos en nuestro móvil, pero queremos conocer sobre esta aplicación, porque se ha ido perfeccionando el mercado de las aplicaciones para los smartphones, a tal punto que ahora en Chile por primera vez se puede pedir un taxi a través del celular. Queremos conocer cómo funciona este sistema y para eso estamos con el gerente general de Safer Taxi, Cristóbal Yugani. Buenos días Cristóbal, ¿de qué se trata este sistema? ¿Cómo funciona? Muy buenos días. El sistema funciona y uno abre la aplicación y el satélite detecta la ubicación de uno donde está parado. Luego busca los taxis que están más cerca de uno y hace el match entre los dos para que sea más eficiente que antes. Te entrega también la información de la foto del conductor del taxi, la patente y también el tiempo de espera, o sea, se preocupa de la seguridad a la hora de transportar al pasajero. Sí, es bastante más seguro en ese sentido. Ahora sabemos quién es el conductor que nos va a ir a buscar. Nosotros podemos aceptarlo, dependiendo del rating anterior que él tenga, de los usuarios que han ocupado el sistema anteriormente. Y bueno, como tú dices, la patente y toda la información respecto del auto, de lo limpio que esté, el trato que ha tenido con los anteriores pasajeros y todo eso. ¿Cómo funciona el tema del pago? El pago es un sistema que se llama Mobile Payment, que lo está implementando la empresa Ionix. Y es bastante simple, la gracia es que demora muy poco también para no tener el taxi parado en lugares de tráfico ni nada. El taxista manda el monto que salió, que es el mismo taxímetro, el pasajero lo recibe junto a un código de seguridad y si coincide con el del taxista, lo acepta y se transfiere el dinero directamente. ¿Desde el celular? Desde el celular. ¿Ya está disponible esta aplicación? La aplicación ya está disponible en todos los markets, excepto el de Apple, que llegan dos semanas más, que están aprobando la aplicación y el sistema de pago se implementa en junio, cuando termine el piloto del Safer Taxi. Tiene también otra cosa novedosa, que es que se pueden ir acumulando millas a la vez que yo voy usando el servicio. ¿Cómo funciona eso? Funciona bastante similar al acumulaje de millas de los aviones. Mientras más uno viaja, más millas va acumulando y lo puede cambiar por más viajes gratis en el futuro. Perfecto, muchas gracias Cristóbal Yugani por contarnos de esta iniciativa de Safer Taxi. Germán, ahí están todos los datos. Si necesitan pedir un taxi, pueden bajar. Esta aplicación está en marcha blanca por ahora. Desde junio va a estar disponible para todos los smartphones por ahora. Está pendiente solo en Apple, pero pueden probar quienes tengan otro tipo de smartphones, usar esta aplicación que se baja de manera gratuita y poder conocer este sistema. Muy bien, Cata. Empezar a aplicarlo entonces aquí en la esposa. Que estés bien. Buenos días.